Hola, soy Moony y este es el primer capítulo de mis streams de Minecraft y mi primer stream en general que hago narrado. La idea de esta serie es explorar un poco el mundo, que le he metido mods a rabiar y simplemente estar de chill. En plan, no tengo ganas de ir a matar al dragón y cosas así. Aunque, por el end que tenemos, si habéis visto el trailer, es brutal, hay ganas de viajar al end solo por los materiales que se pueden conseguir. Total, vamos a empezar Minecraft como sea de empezar, vamos a darle de puñetazos a un árbol. Y me parece que me voy a hacer la casa aquí, justo en esta especie de valle que hay, al lado de los árboles estos. Porque me parece precioso y madera roja. Vamos, me encanta, me encanta como queda, simplemente. Obviamente el rojo. Si no... El rojo es el color de la vida. Todo ha de ser rojo. Menos este canal, que está ambientado en ser enderman. Por mi gran imperfection, por los endermans. Vale, vamos a... Primer trucazo del mod. Adiós árbol. No, no se atala entero. Nos hacemos la casa de Redwood. Yo creo que... Es que la casa, justo aquí, en blanco touch core, podría quedar bastante chula. Pues aquí la casita no estaría mal. Justamente así no quería poner el bloque. De Redwood. Vamos a unos espacios. Hacemos puerta doble. Sí, va a ser doble. Y mira, vamos a hacerla simétrica. Ah, pues al igual... Al igual no lo hago doble. Le hago una buena entrada aquí. Y que... Ah, vale, pero la lana. Habrá que pillar lana, porque si no... No me va a servir de nada tener media pared. Y no hay una tercera oveja, ¿verdad? Oh, sí. El resto no habéis visto nada, ¿vale? No, no habéis visto nada. Esas ovejas no han muerto. Han donado. Han donado su cuerpo a la ciencia, básicamente. Una cosa de los mods... Es... El Create. El Create es el mod que voy a utilizar como principal. Porque me encanta. Es... Es un mod de... Industrialización. Pero tiene como un... Un theme bastante vanilla. Tiene un theme bastante vanilla. Y tampoco hace máquinas que queden muy... O sea, bueno. Sí que son bastante overpowered cuando ya tienes cierto nivel. Pero en un principio tampoco son... Una locura. O sea, tiene su curva de dificultad. Y me mola mucho porque puedes automatizar diferentes procesos de conseguir materiales. Entonces... Facilita la parte de construir. Industrial Revolution was a disaster for human race. Yes, I'm going to repeat that, actually. Ahora va a ser para el Minecraft kind. Podemos jugar a Minecraft sin empezar una revolución proletaria, por favor, gracias. Evidentemente, mi chat no iba a ser normal. Evidentemente. No sé qué me esperaba. No sé si ponerle... Es que Redwood... Con Redwood quizás demasiado red. Sí, puede tener un aspecto así interesante. La casa roja, para empezar... Bien las cosas. No me he puesto ningún temporizador para saber cuándo ha pasado una hora. Perfecto. Communist house, yes. Es... Sí. Sí es. ¿Las hacemos a lo largo? Van. O le meto más altura. Y las hago... Con las shaders estas quizás vale la pena meterle más altura. Pero claro, luego... Los cofres... For more communism... Apagan... Yes. Sí, yo creo que así el diseño estará guay. Estoy haciendo una preciosa casa. La quiero hacer en plan con un tejado que vaya hacia los laterales. La he hecho demasiado ancha. Creo. O sea, no me... No me... El... La proporción creo que no me va a... No me va a quedar como yo quería. Pero bueno. Viviremos. Es por llevarme a la contraria. Es más duro cuando viene comentado en vez de dicho en voice chat. La verdad. Duele más. Como... El bufón real al menos escucha al rey, ¿sabes? No... Lele. Esto... Esto es simplemente tortura. Ahora... Ahora que estoy viendo esta casa, pues no sé si ponerle... Bueno, esta casa. Este proyecto de casa. Creemos entrada simétrica o entrada justo en el centro. Either way la tengo que... Either way la tengo que decorar. Pero es que esto va a quedar... Es que queda muy rojo. Doble puerta. Doble puerta es uno de los lados, entonces. O sea... Aquí. O a lo... No, yo soy más de puerta a la derecha. Te das cuenta, ¿no? De que luego voy a subir... En plan, se va a subir el BOT. Y esto va a ser lo que la gente vea. Va a ser mi chat. Y que también se está grabando el chat para YouTube. O sea... Te das cuenta. Es un diseño moderno. Necesito piedra. No te estoy ignorando. No te había leído. ¿Qué has dicho? Seguro que alguna tontería. Build a treehouse. En un futuro... De momento voy a construir... La que estoy haciendo. Que va a ser como mi base. Mi hogar. En un futuro ya... Construiré cosas para vosotres. Va, está marcado. Esto va haciéndose hogar. Lentamente. No hay una madera más. La verdad... A ver, no es tan fea. Si la miras con cariño... No es tan fea. Si le pongo el suelo blanco... Suelo blanco, paredes rojas a matar. Sí, ¿por qué no? Vamos a hacer la casa más fea que puedo hacer. La diorita no me gusta... Es que... Bueno... Si nos ponemos a hacer... Si el objetivo es hacer la casa más fea que pueda... El suelo de diorita quizá encaja. El chisel... Texturas tiene. Encontrar algo más feo que la diorita normal... No puede ser tan difícil. Vale, ¿cuál opinamos que es la más fea? ¿De esta selección? Se me acaba de ocurrir una idea, espérate. Va a ser feo, pero icónico. Lo que mola... Es que... Podemos tener aldeanos. Tengo el Minecraft Combs Alive. Entonces podemos meter aldeanos... Y que tengan familias y tal. Y tienen diferentes skins. No es el aldeano narizotas. Es como personajes normales. ¿Qué significa eso? Podríamos... Hacer un pueblo. El pueblo más feo de la historia. Y le hacemos una casa... Así, súper... O sea, lo más horrible posible a cada aldeano. Que metamos en el mundo. Si nos dejas vivir ahí rent free, entonces sí. No os puedo spawnear en el mundo. Pero puedo hacer... Que las casas sean en honor vuestro. Vale, ya hemos dicho... Que esta era la otra fea. Finaliza con arcilla verde radioactiva. ¿Dónde? ¿Dónde la pongo? La arcilla verde radioactiva. El techo. Me hago un techo de arcilla verde radioactiva. Ay, Dios mío. Ok. Buscamos una puerta de otra madera para que... De más el canto. El canto, el cante. Madre mía. No sé hablar. Voy a ver el árbol que sea ese. Y si es algo que sea de otro color... Lo pillamos. No, pero este es basic. Este es oak. Dame un árbol azul o algo, tío. Eso es... Abedul. Vale, espérate. Espérate. Vamos a dormir. Adiós, 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 adiós. No, 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 no. Primer creeper, jefe. No me jodas que me ha roto la cama. Si me... No pasa nada, no pasa nada. Todo correcto. Todo correcto. El creeper ese no le ha gustado la casa. No sé por qué. Lo que tiene es por matar al pollo. Sí, sí, sí. Es karma, es karma. Primera noche. Ni tan mal. Bueno, segunda noche realmente. Ni tan mal. Solo nos ha petado un creeper. Me estoy quedando sin comida. No tengo cama. Todo bien. Podemos poner un poco de iluminación. Ni tan mal dice. No tiene comida, no tiene cama. Solo tiene una defesión de casa. Esta casa... Lo importante es que en mi corazoncito es un hogar. A ver, no es... No es tan... No cama, no comida, no aesthetic, no bitch. Mira esto. ¿Qué haces? ¿Estás buca? Ay, Dios. Ay, Dios. Esto me pasa por hacer el bullying. Vacas, I'm sorry. I have to do it. Nada, unas vaquiñas. Y vacasa. ¿Esa es una oveja? No, son flores. Y no veo un carajo. Looking for every comfortable... Gracias. Gracias por tu servicio a la comunidad. Pero madre mía, la oveja, tú. Oveja, sí. Dios mío. Dios mío. Mira el cerdo como bota. Mira como bota. Mira las paticas. Mira como corre. Ay, el cerdete. No me... Mami, va a chunsaida ahí. La vaca que torre. Oh, oveja. He visto ovejas. Mira, cerdo. Me has esquivado. Te mereces vivir. Te lo has ganado. Veo una oveja. Veo dos ovejas. Veo tres ovejas. Hay tres... Bueno, nada. Ya tengo la comida. Ya tengo la carne. No, no hay que abusar del ecosistema tampoco. La cama podría ser de un peor color. Ya la teñiremos. ¿Puedo hacer la rosa con esto? ¿Esto puede hacer blanco? ¿O puede hacer... ¿Puedo hacer rosa? ¿Puedo hacer rosa? De uno. La mitad rosa. ¿Qué va a hacer? Sí, hay que meter unos cristales. La puerta. La puerta de Bedul. Pero mira cómo viene. Que viene pa'lante. En plan, viene... Te puedes mor... ¿Qué es eso? ¿Son champiñones? Champiñones verdes. Oye, pues... Ni tan mal. Es aspen. Ah. Madera recogida. ¿De qué color es tu madera? Naranjita. Tenemos el cristal también. Ojo. Ojo que... Ojo que al igual se puede hacer más feo. ¿Qué es esta madera? A ver. No te rompas... Vale. O sea, no te rompas hacha, quería decir. Hostia, si es fea. ¿Qué es lila? ¿Y esto qué es? ¿Es una bola? Simplemente. ¿Son dos bolas juntas? Vale. Sí. ¡Ay, Dios mío! Que me he olvidado de hacer el duolingo, ¿eh? Bueno. Yo creo que es perfecta. Yo creo que las puertas simplemente son perfectas. ¿Qué opinamos? Probamos las otras. A ver si son más feas aún. ¿Cuáles son las...? No, así no lo voy a dejar. Lo he pensado por un momento. He dicho, lo dejamos así. No, que se me van a... No, no, no lo dejamos así. Me... Mira, tengo una idea. Tengo una idea. No pasa nada. Ya está. Es una entrada de contaminación ahí. Y ya está. ¿Vamos a poner una de cala? Perfecto. Si es que es perfecto. Mira. Es perfecta. Es perfecta. Es la puerta con la que he soñado toda mi vida. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Son puertas preciosas. Vale, ¿eh? Gracias por uniros. Bla, 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 bla. Y poco más. Una nueva acción. Lo que haces. Necesito. Ex ... No.